Finalizar el trabajo de los bomberos voluntarios aquí en esta escuela, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que nos puedes contar? Bueno, tomé un incendio en un depósito acá de la escuela, que pasa a una oficina, que hay una pared de madera que divide el depósito y la oficina, y bueno, agarra fuego el depósito y se propaga hacia la oficina. Y eso es lo que genera mucho humo por el material que tenía este depósito, de papel, colchones, todo lo que uno pone en el depósito, ropa y eso. ¿Se pueden establecer las causas? ¿Es muy temprano para eso? No, muy temprano y ya se dio el aviso a la policía que va a hacer la investigación. ¿Vi salir a un compañero suyo, un bombero, que estaba descompuesto? ¿Qué le pasó? Sí, sí, se lo trasladó con una unidad de bomberos hacia el hospital, porque el 107 tenía las dos unidades comprometidas con otros pacientes. ¿Y qué tenía? Esa es la falencia que siempre tenemos en la Ciudad Reconquista. A ver si podemos, con esto, un poco más, tener más dotaciones de ambulancia en la ciudad. No podemos, una ciudad de 100.000 habitantes con una ambulancia, porque si lo di con Avellaneda, se queda una sola ambulancia para Reconquista. Como te decía, se lo trasladó en la unidad de bomberos, estaba en el momento en el hospital, está siendo atendido, y bueno, ahora tengo que ver cómo está el estado. ¿Qué es lo que sentía él, César? Aparentemente una alergia, aparentemente. Alergia. Lo último, con respecto a lo que se quemó, veía que sacaban colchones, eso genera, el fuego se propaga muy rápido con la existencia de colchones. Sí, sí, y genera mucho humo, eso es el humo que se veía. Y la colorización de ese humo, ¿no? De diferentes colores. Es por lo que tiene que un derivado del petróleo. Sí, rindiéndole homenaje a todos los muchachos que trabajaron. ¿Cuántos trabajaron hoy aquí? Mirá, estamos alrededor de 10 bomberos trabajando acá en el hospital. Muchas gracias, César. No, de nada, que sigas bien.